Vamos a platicar, vamos a tener la oportunidad de conversar con un joven analista, abogado, especialista en gasto público, Leonardo Núñez González. Leonardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, sí eres abogado, ¿verdad? Sí, sí. De origen, pero luego ya te dedicaste a otras cosas que tienen más que ver con las matemáticas, la contabilidad y Excel, diríamos, ¿no? Que es la forma de analizar el presupuesto en México. Así es. Y bueno, además eres autor de un libro que creo que se está convirtiendo en un best-seller, Leonardo. ¿Dónde quedó la bolita? Sí, sí, eso y otros reportes que hacemos por ahí con numeritos del presupuesto. Muy bien, yo te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Bueno, te estaremos atentos a que regreses a León pronto, te invitan luego de repente del Observatorio Ciudadano de León y siempre es muy útil escucharte. Pues te preguntamos y nos diste tu opinión sobre este exceso de gasto que estábamos viendo en Guanajuato con la publicidad gubernamental, que no sigue ninguna lógica y que sobre lo que le presentan al Congreso para que autorice un presupuesto de pronto crecen hasta el 200% o más en el ejercicio ya en el año, ¿no? ¿Qué impresión te causa todo esto? Pues, digo, el reportaje sobre lo que sucede en Guanajuato y un poco lo que he tratado de expresar es que desafortunadamente refleja un estado de las cosas igual en todo el país. El uso del presupuesto de comunicación social en todos los estados y a nivel federal también pues ha permitido crear mecanismos de codependencia entre los medios de comunicación y los gobiernos y además sistemáticamente aparece pues esta relación en la cual el incremento en los gastos por arriba de lo que está presupuestado se da de manera sistemática y la parte tal vez que es la más importante de todo esto es que esas ampliaciones, ese gasto adicional o presupuestado se da siempre de manera discrecional porque no tenemos ni a nivel estatal ni a nivel federal un grupo de reglas claras que defina cuándo, cómo y a quién se le da dinero y además no son votadas por ningún órgano colegiado es decir, a pesar de que los congresos locales y de que el congreso federal son los que aprueban los presupuestos en el momento del ejercicio los ejecutivos deciden de manera unilateral cómo hacer modificaciones y ampliaciones de ese gasto. Entonces pues no tenemos nada que parezca una institución democrática para el uso de estos recursos públicos. Pero parece un asunto muy muy perverso y además con autocomplacencias o sea, se presenta un presupuesto para que no parezca que va a haber un gasto excesivo cuando se discute que es un momento de apertura en el congreso pueden intervenir legisladores de oposición los medios están atentos se dice una cosa, si se vamos a gastar tanto bueno, es menos que el año pasado, etc. y luego en la práctica y ya sin avisar ya sin al congreso intervenga ya sin que los medios estén atentos esto crece exponencialmente y si los medios lo investigamos no decimos nada porque muchas veces pues también estamos dependiendo de ese dinero para vivir, para completar nuestros presupuestos de ingresos anuales, etc. en un país donde cada vez más los medios son dependientes del dinero público y entonces estamos generando aquí una situación cancerosa Leonardo, no sé qué piensas tú porque además su efecto perverso es limitar la independencia de los medios de comunicación que en una democracia son vitales claro, pues lo que sucede aquí es que esos recursos son utilizados al mismo tiempo como un garrote y como una zanahoria como un garrote para amenazar cuando hay una nota que puede ser contraproducente o que se pretende silenciar y como una zanahoria porque precisamente como bien mencionas dado que hay muchos medios de comunicación particularmente en el ámbito local que dependen fuertemente del financiamiento público pues entonces es posible usarlo como una especie de incentivo para decir tú pórtate bien y en la medida que tú te portes bien y si es alineado te va a tocar de esta bolsa que yo puedo de la cual yo puedo disponer de manera totalmente unilateral y discrecional Ahora, ¿qué te dice el hecho de que el gobierno de Peña Nieto haya sido el que más gastó en prensa en la historia de este país pero al mismo tiempo el que menos se posicionó el que vio como el presidente disminuyó su popularidad dramáticamente hasta el punto en que afectó terriblemente al candidato presidencial que lo representaba que representaba ese partido político ¿hay aquí una especie de quiebra? ¿cómo lo has revisado y analizado? porque yo sé que tú siempre estás pensando en estas cosas Pues creo que lo que refleja que el presidente Peña Nieto no haya servido de nada que se haya utilizado o que haya destinado tanto dinero a esto revela que el gasto en comunicación social está extraviado desde un principio porque se debería destinar y se debería identificar y gastar en campañas uno, relevantes para la sociedad y dos, en los medios con mayor exposición o con mayor capacidad de llegar directamente a las personas que debería llegar y lo que sucede acá es que dado que el método de asignaciones es discrecional es unilateral y no se le tiene que dar cuentas a nadie pues realmente no tienes que llevar tu impacto a un programa que haga periodismo serio o un programa que tenga mucha audiencia sino que se lo puedes dar literalmente a un pasquín que tiene dos visitas diarias en internet o que nadie lee a esos lugares puedes llevar millones y millones de pesos con contratos discrecionales entonces y ahí ya estamos hablando también de posibilidades de corrupción claro porque muchas veces lo que de hecho en un reporte que publicamos hace unas semanas que se llama Dinero bajo la mesa tenemos un capítulo especial de la relación entre medios y política porque efectivamente hay muchos medios que no son muy mediáticos pero reciben contratos ¿por qué? porque quien está detrás de eso suele ser o un periodista que es una forma de disimular lo que se conoce como el chayote ahora el chayote no está en la paga que recibe directamente a través de un medio sino que un periodista hace una página que casi nadie ve pero que dice que es un portal de noticias y por ahí le llegan dos, tres, cuatro cinco millones de pesos al año mientras tanto escribe en otro medio más formal o tiene un programa de televisión o un programa de radio y ahí opera su opinión favorable a quien le paga claro y que eso se refleja pues algo que sucede a nivel estatal y que sucede a nivel local que de repente pues hay grupos de medios o de columnistas que hacen un ejercicio como de nado sincronizado que todos de repente se preocupan por lo mismo o todos señalan una misma posición o atacan lo mismo todos contra Naya en otro momento así es y pues o sea que sepamos que existen o sea porque ya esto ya está debidamente documentado que les llega dinero por esas otras vías pues lo único que te hace es levantar un velo de sospecha de que en lugar de que haya una ética profesional que debería ser la base de cualquier labor periodística pues aquí tenemos intereses puros y burdos en términos económicos y políticos pero a ver yo creo que pasó algo más profundo porque mira ciertamente se gastó dinero en medios inexistentes pero se gastó dinero en los programas de televisión más importantes de este país que de alguna manera son los que vemos porque no todo el mundo tiene Netflix se gastó en internet mucho dinero en las redes sociales y de todas maneras no se logró el objetivo me parece que tiene que ver con que un gobierno también tendría que preocuparse por hacer buena política no solo por hacer buena publicidad con gastar mucho dinero claro creo que también lo vimos en casos muy específicos de algunas secretarías por ejemplo como fue educación pública pues no hay una cantidad de spots suficientes que te pueda respaldar la falta de resultados no es por más buena imagen que trates de presentar si no reconstruiste las escuelas si no estás logrando mover los indicadores y la corrupción te está carcomiendo pues la realidad acaba superando a la teleficción o la radioficción bueno y qué perspectivas de futuro con el cambio político que soy en México que de alguna manera tenemos que reconocer que parece de una cantidad suficiente de grados como para esperar que algo pase pero por otro lado tampoco se ve a López Obrador particularmente preocupado por esto claro en este punto por ejemplo Andrés Manuel ya publicó su lista de los 50 puntos que tienen que ver para combate a la corrupción y la austeridad y uno de ellos habla del gasto en comunicación social el problema es que lo que se señala es una propuesta de cambio basada en la pura voluntad y se dice se le minera al 50% el gasto pero no hay una creación de instituciones y entonces ese es el gran problema que no tenemos mientras la disposición a gastar poco y a cómo se va a gastar depende de la voluntad de una persona el 50% de lo que gastó Peña Nieto sigue siendo mucho dinero de todas formas claro en términos reales estaríamos hablando de algo así como 5 mil millones de pesos no que solo para que tengamos que comparar anuales la Auditoría Superior de la Federación esta institución que se encarga de revisar el gasto público a nivel nacional tiene un presupuesto de 2 mil millones de pesos si se reduce de la mitad lo que gasta Peña Nieto de todas formas el presupuesto de comunicación social sería el doble de lo que se le da a la Auditoría yo creo que desde la sociedad civil tendremos que seguir presionando bueno yo te agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad de platicar desde que estábamos preparando este reportaje ¿cómo lo viste finalmente? digo no tuvimos acceso a mucha información porque tenemos el otro problema de que no se están cumpliendo las leyes de transparencia no está como debería de ser el 100% de contratos de facturas no están publicados en internet este es otro problema también los mecanismos de transparencia están fallando claro pero aún así creo que una cosa que es muy destacable del reportaje sobre el caso particular en Guanajuato es que a pesar de la opacidad a pesar de la dificultad para relastrar muchas cosas se logran encontrar por ejemplo beneficiarios que aquí si queda muy claro quienes reciben los contratos más grandes al menos y como hay este mecanismo de asignación con criterios que son poco transparentes y poco claros y que además aunque se enmarcan dentro de una tendencia nacional los números no son menores porque los crecimientos son mayores a los de muchos otros estados claro y a los de muchas otras políticas públicas por ejemplo que también son importantes o sea se gasta más en esto que en la promoción de la no violencia contra las mujeres o que en los derechos humanos o que en otros temas fundamentales así es siempre se escucha no hay presupuesto no hay dinero pero cuando se trata de comunicación social ahí sí hay así es pues vamos a estar en contacto como siempre muy atentos también a lo que tú estás investigando y agradeciente siempre la disposición a dialogar con nosotros Leonardo con todo gusto siempre estamos aquí para ustedes gracias por la invitación de tu programa un abrazo gracias hasta la ciudad de México Leonardo